ahora si me sale cannabis k-a-n-a-b-i-z-a-lum-air-na-hydr-la-fr-lum-ten-a-l-go-panama-represent esto que estoy haciendo, comiendo galletitas no lo hagan, te daña la garganta antes de cantar hoy vamos a ver lo que son armonías las armonías son las notas que están entre tu voz natural y la octava cuando digo la octava, me refiero la octava arriba o la octava abajo hay personas que pueden hacer voces torácicas de diafragma gruesas, abajo hay personas que pueden hacer voces delgaditas las armonías son las notas que están intermedias y generalmente se guían de la voz principal defines primero tu voz principal defines tu línea melódica después se trabajan las armonías y las armonías utilizan de guía tanto la voz principal como el acorde de la canción ¿ves? la octava, como habíamos dicho en videos anteriores esta es una voz, la octava arriba sería y el falsete que lo dimos también en técnica de canto de hip hop y de rap y de reggae la voz más craneal más arriba bueno, no coman antes de grabar vamos a ver lo primero que hacemos es que definimos un tic-tac sin tempo obviamente establecido ni cuantizado no está en fluty loop ni en ningún programa de edición de audio ni de producción musical luego escogemos un acorde ¿qué les parece la menor? la menor la menor la menor tiene la particularidad la natural menor tiene la particularidad que tiene tres notas que son do eh, perdón la do mi estas son las tres notas que puedo cantar en el acorde de la menor sin temor a equivocarme obviamente con una escala y la escala la escala tiene mínimo ocho notas puedes jugar con cualquiera de las ocho notas de la escala pero en este caso para la armonía vamos a utilizar las tres que tanguen el acorde ¿ok? ahí está la menor la do mi vamos a cantar esas tres notas con la letra que enseñamos en el video anterior que se va a ganar un Nobel de escritura y un Grammy de de composición quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir letra letra para mala ¿no? vamos a ver en la quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir ¿ok? cantamos con el acorde de la quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir ok ahora vamos a vamos a tocar ahora vamos a cantar la nota do quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir ok sería algo así quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir algo más o menos así luego cantaríamos el mi quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir veamos pues quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir a ver quiero que me escuchen lo que voy a decir ok vamos a bajar el volumen que está disfuncionando esto aquí quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir ahí está nuestra armonía si queremos lo hacemos un falsete hacia arriba quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir o un falsete un falsete hacia abajo quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir sonaría como que quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis no te vas a arrepentir junto con la otra voz no yo soy cannabis no te vas a arrepentir si eso básicamente es armonía ok espero que les guste cannabis represented panama k-a-n-a-b-i-z ya saben ya saben quiero que me escuchen lo que voy a decir yo soy cannabis quiero que me escuchen lo que voy a decir quiero que me escuchen tienen que practicarlo para como pasen ok k-a-n-a-b-i-z k-a-n-a-b-i-z represent k-a-n-a-b-i-z 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 k-a-n-a-b-i-z